Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un segundo, voy a iniciar en Facebook. ¿Me dan un segundo, por favor? Mientras yo pongo por acá. A ver, un segundo, mientras abro por acá el chat. Listo. Y también probablemente me escriben en la sección de preguntas, entonces voy a abrir. Hola Marco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Les pido un minutico mientras abro acá, no me demoro nada. Video Capture Device. Listo. Hoy voy a dejar la cámara para Facebook, ya que hace rato no la dejo, pero solamente por ahí. Listo. Ya a partir de mañana la ponemos nuevamente para Zoom. ¿Listo? Carlos, ¿cómo vas? Yuri, muy buenas noches. ¿Cómo vas, John? Bienvenidos. ¿Cómo han estado? Mercados lentos hoy lunes. Vamos a darle una revisión general, pero muy, muy lento es la verdad. En todas partes, en acciones, en futuros, en Forex todo estuvo supremamente lento. Entonces, ya estamos iniciando una sesión en Facebook. Perfecto. Listo. Ya tenemos. Hola Camilo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bueno, vamos a revisar una revisión general de mercado. Por supuesto, pues no tuvimos el movimiento que esperábamos. Muy lento. No hubo nada. Yo no operé absolutamente nada, ya que estuvo muy lento. ¡Juanda, ¿cómo vas? Buenas noches. Bienvenido. Yes, sir. Muy buenas noches. Qué pena. Bueno, primero que todo, qué pena que inicie unos 10 minutos tarde, pero es que hoy he tenido uno de esos días donde uno no... Miren, llevo trabajando desde las 6 de la mañana sin parar. No he tenido tiempo para nada, 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 nada. Bueno, estaba muy, pero muy ocupado y precisamente no vi la hora y dije, Dios, ya estoy 10 minutos y yo siempre empiezo súper, súper temprano. Rafa, claro que sí. Buenas noches. Qué bueno, pero bueno. Ya me están extrañando. Eso está súper bien. Bienvenidos. Disculpen los 10 minuticos. Suele suceder, ¿no? Bueno, Ronnie Pura Vida, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo vas? Buenas noches, Wilson. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Hola, Elena, desde Cajicano. Saludos, Elena. Saludos a Jairito. Nos vamos de revisión general de mercado. Vamos a ver qué ocurrió hoy. Por supuesto, como estábamos comentando anteriormente, no hubo mucho movimiento. Hoy decidí dejar la cámara en Facebook, pero ya desde mañana volvemos a Enzo. ¿Listo? Luis, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, este fue el último activo que yo estaba viendo. El dólar contra el dólar canadiense. Escribí un artículo, ¿vale? Sobre él y ahora lo vamos a revisar. Pero empecemos como siempre por euro dólar. Euro dólar rompió la línea de tendencia del marco mensual. ¿Listo? La vulneró completamente. No para la subida, ¿bien? No quiere, no quiere parar en el marco semanaliario. Sigue y sigue y sigue subiendo. Esto ya es algo, pues, no tan común. Recordemos que, pues, la simplicidad de los activos en cuanto al tema psicológico es que cuando hay tanto exceso de demanda, tanto exceso de compradores, pues, tiende a aparecer la oferta, ¿no? Bueno, en este punto, pues, la oferta como que se está demorando en aparecer. Ay, perdóname, John. Es que no lo subí a Tick Meal. No sé por qué confundí que era en Tick Meal. Ese lo subí a mi blog personal. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Giovanni. Muy buenas noches, Marcus. Hola, Luis. ¿Cómo vas? Bienvenido. Desde Inglaterra. Qué rico estar ahora. Hola, ¿cómo está todo por allá en Liverpool? Giovanni. Qué bueno. Debe estar todo. Imagino que en Europa las cosas están mucho más tranquilas, ¿no? Hola, Daniel. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que en Euro, pues, no hay mucho de qué hablar. Seguimos esperando a que el activo nos dé ese retroceso hasta la línea de tendencia para buscar compras cuando toque la línea de tendencia. Pero, pues, sabemos, por supuesto, que esto puede que tarde más de lo esperado. Hoy, pues, el mercado no dio ninguna oportunidad. Aquí está marcando una cola de techo de posible finalización. Sería interesante ver la finalización de ese movimiento tan extendido. No sabemos si vaya a ocurrir, ¿vale? No sabemos si vaya a ocurrir. La verdad, con el mercado tan lento, por supuesto, también tiene que ver con que el miércoles tendremos FOMC. FOMC, ¿sí? Entonces, eso también tiene mucho que ver. Si estoy esperando, entonces, que el euro nos dé ese retroceso, sería muy interesante. Porque fíjense que si hace eso, obviamente va a perder la sobrecompra. Y, por supuesto, podríamos buscar un trade muy interesante, que es finalmente lo que a mí me interesa, ¿no? El oro es otro que no tiene techo. Nos dice Rafa, todo... No, nada, nada, nada. Por acá nos dice, Juan, no estoy operando, pero he estado mirando el mercado. El euro dólar sigue fuerte, pero por los estímulos de paquetes de inyección por la Unión Europea. El dólar cada vez más desvalorizado. Y hoy el cierre de consul de Estados Unidos en el sur de oeste, en China. De locos, porque ganaron, porque ya ganaron la premia de Liverpool, pero todo muy bien, más tranquilo que en Latinoamérica. Sí, me imagino. No he hecho sino cuarentenas y estamos con, igual con muchos contagios, por ejemplo, en Colombia. Si tuviera más capital en mi cuenta, yo hubiera entrado en alguna parte. ¿Del oro o del euro, Rafa? Pues el euro, yo sigo esperándolo. Esa cola de techo podría presentar una corrección. No, digamos que no me disgusta lo que está ocurriendo acá. Ahora, si contamos los mínimos mayores, creo que vamos como en el mil. No sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este sería el octavo. Después del tercero, cualquier mínimo mayor puede fallar. Fíjense que está interesante este mínimo mayor porque podría convertirse claramente en un fallido al no hacer un máximo más alto, ¿vale? Lo que llamamos un HH, un higher high. Y si no lo hace, por debajo de los mínimos, por supuesto, podría tener una fuerte caída, ¿vale? Podríamos esperar que el activo venga a visitar, pues, lo que estamos esperando que visite, que es la línea de tendencia principal del marco de cuatro horas. Por supuesto, es una operación muy riesgosa. Sin embargo, si quieren tomar ese riesgo, la operación sería algo así, ¿vale? Una entrada por debajo de los mínimos, stop loss en esta zona. Daría, vamos a ver, porque es que no estoy midiendo el espacio. La línea de tendencia. A ver, un segundo. La mido acá en H4 simplemente para saber qué tanta fluidez tiene. A ver. Wow, bueno, tiene bastante espacio de caída. Es un trade riesgoso, pero no me deja interesar porque en cualquier punto el euro dólar debería empezar a corregir, ¿no? Entonces, bueno, claramente es contra tendencia, pero me interesa. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Rafa, si nos dice que el euro, ¿qué te parece dólar yen y dólar cat? Claro que sí, Andrés, ya vamos a revisarlo. Pero este trade no me disgusta. Me gusta, claramente, es contra tendencia. No les voy a decir que no es contra tendencia porque, por supuesto, es un mega contra tendencia. Pero me gusta. Tal vez no, claramente no vaya a caer de manera vertical, pero sí puede que tenga una ligera caída y en esa caída podríamos aprovechar. Hola, Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Me gustaría, la verdad, aprovechar una posible caída en euro dólar. Y, por supuesto, pues aquí cada quien asume si ustedes son de aquellas personas que son, digamos, demasiado conservadoras en cuanto al riesgo, pues no lo hagan. ¿Vale? Yo creo que voy a esperar a ver si lo planteo en vivo. ¿Listo? Vamos a ver cómo cierra. Gen, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Un abrazo para mí y mi hermano. Vámonos a la Libra a ver qué hizo la Libra. Bueno, no ha hecho nada. Sigue igual, súper alta. Este sí no tiene absolutamente nada hasta que corrija. Está muy, muy fuerte. Incluso está más fuerte que el mismo. Pareciera estar más fuerte que el mismo dólar porque no presentó casi correcciones. ¿Se debería esperar un LH en euro dólar? Sí, ya necesitamos o LH o caída fuerte. Fuerte Martincito, ¿cómo vas? Bienvenido. Y Mauricio, pura vida para ti también. Bueno, me pidieron dólar yen y dólar canadiense. Vámonos a analizar el canadiense. Y de una vez les comento lo que hablé en mi artículo. Entonces, fíjense, yo creo que ayer lo comenté y me gusta bastante. Hoy no hubo movimiento. Por supuesto, me interesa esta zona de soporte. ¿Listo? Estamos hablando del nivel de 1.133. ¿Vale? Ese fuerte nivel puede hacer que el activo rebote al alza. Podríamos encontrarnos entonces con que el activo venga a visitar la zona del 1.35. ¿Listo? Ese es el rebote que yo estoy esperando en el marco diario. Parece ser muy viable. En el marco de 4 horas está haciendo una ruptura que hasta el momento pareciera ser una ruptura fallida. ¿Listo? Esto podría ser un record failure. Y por supuesto, si se vuelve a ubicar por encima del soporte, buscamos un patrón de compra. ¿Cómo lo haría yo? Pues está muy sencillo. En H1 ya está tocando. Este activo puede que mueva en Europea. Y mañana tal vez se vaya a ser un día movido. Entonces, un segundo. Bueno, a ver. Yo creo entonces que en una hora, pues claramente sería esperar el rebote con el patrón. O si no, ya sería entonces irnos a 15 minutos y esperar el rebote en plena Europea. Pero puede que sí se mueva en Europea. John, ¿cómo estás? Y claro que sí, Marco. Por supuesto que vamos a revisar los índices. Entonces, con el dólar tan débil yo no entraría en corto en Eurodólar. ¿Vale? Está muy bien. Está muy bien. Digamos que esto no deja de ser una operación riesgosa, por supuesto. Simplemente es que, pues, bueno, me parece que interesante. Ya está en unos puntos muy, muy extendidos con una sobrecompra extrema. Por supuesto, claramente puede venir una etapa lateral. Recordemos que después de una etapa lateral, pues, el stop loss es casi que inevitable. Pero bueno, yo creo que voy a asumir ese pequeño riesgo. ¿Vale? Pero está súper bien que no entres, Hendrix. Si así lo dicta tu plan, te felicito. Bueno, el dólar yen yo pensé que iba a rebotar. Rebotar, incluso anoche di una cola de piso por acá. A ver dónde fue. Acá que pensé que podría servir si superaba acá el nivel. Nunca lo superó. Estamos hablando del 105.61. Nunca lo superó. Entonces, desde que se mantenga por debajo de esa zona, no quiero vender porque está en absoluta sobreventa y extensión en velas. En H4 alcanza a marcar una pequeña cola que se ve interesante. Y a este activo me sigue pareciendo interesante, pero la única forma de negociarlo es que vuelva a ubicarse por encima del 105.61. ¿Vale? Por encima de ese nivel buscaría tres alcistas. De lo contrario, no. No, 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 no. Jaime, muy buenas noches. Y Euroyen, por supuesto que sí. Yo, dame un segundo a cabo este. Vamos a índices y vamos a Euroyen. ¿Listo? Australiano se movió mucho. Le saqué 200 pips. Nos dice Martindito, ¿qué operación hiciste, australiano? Yo hoy no vi casi movimiento. Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno. Pues sí, subió. Poco, poco para lo que a mí me gusta que suba. Pero, pero bueno. Pues yo sigo esperando el retroceso, ¿no? Sigo esperando el retroceso. Ahora pueden revisar Twitter, ASX y RBA. Anuncian nuevos rebrotes de COVID-19. Esto en Australia, colegas traders. Gracias, Wanda. Eso de los rebrotes ya me perece escuchar cualquier tema que te haga que ver con coronavirus. Porque tanta cuarentena y en Colombia cada día más contagios y más muertos. Entonces, ¿de qué está sirviendo, no? Canadiense nos vamos con índices, ¿vale? Ah, bueno, canadienses ya lo hemos revisado, perdón. Vámonos entonces. Me habías pedido Marco el S&P y el DAX. Un segundo, yo cierro por acá una cosa que tengo. Sí, que tenía algo por acá. Listo. Hola Alberto, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Claro que sí, ya vamos a ver Libra Yen. Vámonos al Standard & Poor's 500. Entonces, bueno, lo que dijimos en los índices se dio el rebote al Sista, ¿vale? Se ven muy, muy, muy al Sistas. La verdad que sí. Uf, esto se ve muy interesante. Lo que no entiendo es que yo hoy estaba viendo el contrato, pues el SPY, la opción sobre... Segundo, que es que yo no sé qué es lo que tengo. Yo voy a ver que me está haciendo sonar. Voy a cerrar esto. Ah, creo que ya sé qué es. Ya sé qué es. Listo. Creo que ya pude cerrar esto. Bien, ya. Ya no tengo nada que suene. Listo. Bien, el Standard & Poor's... Sí, no, a mí el Standard & Poor's me gusta mucho. Bastante. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que los máximos del día pueden ser una zona de resistencia también, ¿no? Pero cualquier retroceso que presente en una hora sería un activo muy, pero muy bueno para comprar. Listo. Muy, pero muy bueno para comprar. Segundo que ahora no sé qué le pasó a esto. Ya. Muy, muy bueno. Esperar el retroceso. Uf, está fuerte mañana. Eso significa que mañana... Claro. Esta semana de reportes para las compañías, ¿vale? No recuerdo exactamente cuáles, pero cualquier retroceso... Esto está muy, pero muy alcista. Ya rompió el rango y al haber roto ese rango, por supuesto, se vuelve un activo muy, muy, muy alcista. Simplemente esperar ese... Sería muy, muy, muy chévere que el activo caiga en europea y en plena americana. Mañana va a estar interesante buscar la compra, ¿vale? Pero me gusta bastante. Hola, Franny. Y, pues, Iversen, ¿qué te digo yo? Puede que sí lo supere, pero necesita una corrección inicialmente. Antes de seguir comprando, necesita una corrección porque en cualquier momento... Se va al piso, ¿vale? Bueno, no se va al piso, pero puede que empiece a correr. Tampoco es ser dramático de que se va al piso. Me dijeron que también el DAX 30... Bueno, el DAX 30 sí no tuvo absolutamente nada de movimiento y estuvo absolutamente plano, lateral. Digamos, un activo que, pues, nada agradable de haber operado. Ya se está moviendo en asiática. Creo que la misma hipótesis, ya mi hipótesis se vuelve alcista, que rompa la SMA. Patrón por encima de soporte del casque entre SEMI. Y, por supuesto, con un patrón por encima, tenemos la misma hipótesis que tendríamos para el Standard & Poor's de una negociación en largo. Sería muy, muy, muy interesante, ¿vale? DAX 30, me gusta mucho. Este activo mañana lo voy a estar persiguiendo. Entré en 0.71, 3.30 en compra en australiano dólar. Ah, vale, vale, Martíncito. Claro que sí, Franny, el día anterior a la noticia, la FED del mercado se mueve por lo general. Esperemos que mañana sea ese día de pánico. Master, ¿qué opinas de la idea de que si supera la estructura que trae a la izquierda del S&P se pondría mejor para compras? Esta, es que está, para mí la S&P ya está para compras. Ya, está perfecto. Ya se alineó, perdió la sobrecompra. Sí, ya, ¿qué más le podemos pedir al activo? Simplemente un retroceso en una hora o en 15 minutos. ¿Listo? El oro, el oro. Claro que sí, vámonos a... Ah, bueno, damos un segundo, miramos Librayen, que me lo habían pedido antes. Librayen, Librayen, Librayen. Creo que Oruyen también me había pedido. Sí, por supuesto, entonces ya miramos a Oruyen y ya nos vamos también al oro. Claro que sí. Librayen, pues este sí no tuvo casi movimiento, bueno, tuvo movimiento, pero muy sucio. Marca una cola de techo acá de pura volatilidad. No le creo nada a esa cola de techo. Finalmente el activo sigue siendo alcista. Me interesa para compra siempre y cuando, pues, deje tanta suciedad. Fíjense que un activo no lo determina sucio cuando tiene demasiadas colas, ¿vale? Como esto, esto y esto. Si rompe, pero de manera ordenada, de manera armónica, con patrón, alcista en una hora. Me gusta mucho Librayen, pero necesito que se, pues, deje tanta suciedad. ¿Listo? Asimismo, Euroyen, vamos a ver qué tan... Bueno, Euroyen sí estuvo más plano. Una sesión plana. Es muy alcista el Euroyen, ¿no? Muy alcista, pero con esa tendencia tan súper madura que tiene. Ahí está el tema, ¿no? Demasiado madura para mi gusto ir a comprar. Creo que no. Oro, 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 oro. Dios santo, esto no para, ¿no? Me acuerdo que cuando yo una vez nego... A ver, les cuento una anécdota. Uno de los... Bueno, yo les leí el blog que yo escribí de mi mejor y peor día de trading, ¿verdad? Creo que alguna vez lo leímos acá. O sea, en ese entonces, yo operaba el futuro del paladio. Ahora ya no lo opero tanto porque precisamente después empezó a mover así como el oro. Hagan de cuenta, vamos a poner una simulación. El paladio estaba haciendo una hermosa formación en PM. Algo muy similar a esto. Muy, pero muy similar. Tal vez con un poco más de rango, más días en PM. ¿Listo? Un banderín alcista. Y yo estaba, eran como las 11 de la noche un miércoles y ya había dado el patrón en una hora. Me dio el mínimo mayor, todo perfecto. Yo iba a entrar a comprar. Entonces, les cuento. Cuando uno opera en una plataforma de futuros, en mi caso... Bueno, perdón. Ya iba a decir el nombre del broker y no puedo decirlo. Una plataforma de futuros cualquiera tiene dos tipos de trades. En la gráfica, como se hace en Forex, ¿vale? Simplemente comprar y vender desde la gráfica. O desde el Active Trade, que también se llama el Depth of Market o la Profundidad del Mercado, donde los trades son mucho más rápidos. Y son muy interesantes porque la profundidad del mercado te muestran los contratos que se están negociando tanto para BIT como para ASK. ¿Listo? Entonces, es muy interesante. La mayoría de activos líquidos, es decir, activos que se negocian bastante en el día. Por ejemplo, cuando yo negociaba un contrato mini de Standard & Poor's, tenía unas 180 negociaciones solo en un precio. Entonces, claramente yo decía, no, pues no hay ningún riesgo de que esto no se vaya a comprar porque hay demasiada oferta y asimismo demasiada demanda. Yo iba a comprar el Palladio, pero aparecía que habían tres contratos únicamente en el precio que yo quería comprar. Yo le envié una Buy Limit, perdón, una Buy Stop, y decía tres contratos. Hagan de cuenta que yo iba a comprar acá. Y dije, no, no, o sea, lo pensé, fue casi como 30 minutos, lo pensé, lo pensé, lo pensé. En ese tiempo, bueno, primero que todo, operar el Palladio no se podía hacer con microcontratos, sino contrato estándar. Mi riesgo por operar ese activo era de aproximadamente 1.200 dólares, ¿vale? Era muy costoso. Mi riesgo en ese momento era más o menos 700, 600 dólares por trade, no más. Pero, pues bueno, el Palladio era demasiado, demasiado costoso. Yo estuve en la, o sea, puse la Buy Stop y la cancelé desde la profundidad de mercado. Y me fui a dormir y dije, no. Y al otro día, el Palladio empezó con una subida similar a la del oro de 17 días consecutivos cada vela con un rango amplio. Es decir, que si yo hubiera dejado correr la operación, obviamente no hubiera aguantado todo, pero la mitad de todo eso me habría ganado como unos 15, 16 mil dólares, algo así. O sea, una cosa que para ese entonces mi ganancia máxima no superaba los 3 mil. Habría sido tal vez la mejor negociación de mi vida y me la perdí simplemente porque me dio susto el tema de los contratos. Después averigüé con la CME y les pregunté y me dijeron, no te preocupes, no importa si el contrato, si el contrato no hubiera estado disponible, la plataforma no te deja comprar, pero si estaba disponible, nosotros asumimos la contrapartida, cosa que no te tienes por qué preocupar. A ver, gracias, me lo dijeron en un momento cuando ya no había nada que hacer. Así es la vida, pero bueno, ya eso pasó. Precisamente me recuerda al oro. Sin embargo, les digo, en el paladio, después de esa mega subida de 17 días, llegó una caída muy, muy fuerte. Es más, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos acá, voy a ponerles el paladio en Investing y les muestro, les muestro futuros de paladio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo encuentro. Velas japonesas, gráfico técnico, un momento, quito esta publicidad y ya les pongo para que ustedes me entiendan lo que viví en aquel entonces, que fue la verdad algo triste. Hola, Lerit, Libra versus Jen. Así es, está un poco sucio, ¿vale? Pero, ya lo, ya lo, me parece que podría ser muy alcista, pero está muy sucio. Libra franco, claro que sí, ya lo revisamos. Un segundo, pongo acá el paladio. Y damos esto acá, tatatán, lo agrandó. Por supuesto, vámonos al marco diario a ver si puedo. A ver, esto fue 2019. Recuerdo exactamente en qué mes fue eso. Creería yo que en el 2018, tal vez. A ver, a ver, a ver, a ver, 2018. No me acuerdo exactamente dónde fue. Pero bueno, ya se puede entrar en cuenta la mega subida que presenta este activo. ¿Fueron tantas velas juntas? Es que incluso en el marco semanal se puede ver. Me acuerdo que hasta en el marco semanal se veía. Esto que es 2016. Miren, fue algo, algo como, creo que rompió estos máximos, estos máximos cuando los rompió. No, esto fue en el 2019. Acá, mírenlo acá. Acá está. Miren, fue toda esta subida. Todo esto me perdí yo. Cuando yo iba a comprar, yo le tenía una super mega línea de tendencia muy bonita por acá. ¿Vale? En el marco diario rompió, me dio el patrón y me perdí toda esta mega subida. Después ya subió mucho más. Pero fíjense la mega caída que también tuvo el paladio, ¿no? Entonces, podríamos esperar claramente que el oro presente. Y es muy necesario una corrección. ¿Vale? Así es, Wanda, como volador sin palo. Hola, Lenin. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, de tú mismo. Yo incluso, pues es que Tickman no tiene el paladio. Porque es que el paladio es un activo muy extraño, ¿no? Es un activo que se usa para joyería. Pero pues la verdad que quien dice, ay, quiero unos pendientes de paladio. Pues nadie. Pero, no, es lo mismo. Pues claramente la plataforma de futuros es un poco más difícil de manejar. Además es mucho más costoso, ¿no? Pues aquí puedes fraccionar los lotes. En futuros no. Pues tienes los micro lotes y demás. Pero aún así con micro lotes es muy costoso. Listo, me pidieron qué fue. ¿Qué fue lo que me han pedido? LibraFranco una P. Vamos a ver porque LibraFranco no la vi hoy. Y de pronto puede estar interesante. Uf. Miren, salió el rango. Vale, salió el rango. Me acuerdo que le había dejado el rectángulo. Y está hermosa esa formación en P. Está muy, muy bien, Hendrix. Me encanta. Acá. Y podrías ponerle un stop loss por acá, ¿sabes? Sí, se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Y tiene el espacio perfecto. 4 a 1. Creo que eso es maravilloso. Me gusta bastante. Cuando el gráfico está a 90 grados es normal que baje. Sí, es muy normal, Ignacio. Porque cuando hay demasiada, digamos, mira, cuando el gráfico hace esto, cuando hay tanta verticalidad, normalmente corrige. Y esto es lo que llamamos una corrección que es muy necesaria. Este activo está interesante, este LibraFranco. Ojalá que pierda un poco de spread para la sesión europea. Pero sería muy interesante. Me parece que está muy alcista en el rebote. Me gusta. Me gusta LibraFranco. LibraDolaRicha necesita corrección urgente para que yo lo negocie. ¿Listo? Para que yo me vaya a negociar Libra, es que ya está. Claro, dio la oportunidad acá en este mínimo mayor. Sí, la dio muy bien. Vamos a ver en H4. Por acá sí. Es que la Libra estuvo muy interesante. Muy interesante. Lo que pasa es que no dio un patrón así supremamente claro que no digan perfecto en H1. No, pero por supuesto en ese mínimo mayor se habría podido. Mira, por ejemplo en H4, mira cómo finaliza la etapa de corrección en la línea de tendencia acá. Y rebotó fuerte, fuerte al alza. Excelente ese rebote. Pero ya está sobrecomprado incluso respecto a su línea de tendencia secundaria. O sea, eso ya es bastante alto. ¿Tu estrategia con la EMA es buscar que el precio se acerque a la EMA? Esta es una SMA Lenin y no tanto. O sea, ¿me ayuda en el análisis? Sí, por supuesto el precio debería estar cerca. Pero no solamente negocio con base en eso. Claro, en el euro quiero hacer una negociación en parte porque está tan sobrecomprado. Pero también tiene que ver la verticalidad. Pues fíjate que en probabilidad estamos hablando de una, dos. Bueno, es que si no contáramos esta sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No se ve las alza, eso ya es bastante, o sea, es demasiado, ya toca retroceso. El activo tiene que respirar un poco. Yo no estoy diciendo que cambie, que vuelva la tendencia bajista que llevaba en el mensual. Pero pues al menos que nos dé un retroceso ordenado para uno buscar ya, comprar más. No sé, yo creo que este activo sí le voy a buscar un corto. Vamos a ver, voy a darle un poco más, pero tal vez sí. Tal vez sí me vaya a ir en corto en el euro dólar. El petróleo, vamos a ver, creo que no ha hecho nada, ¿no? El XTI, creo que no ha hecho, no. No ha roto el triángulo que le dibujamos. Este, esta cuña alcista no la ha vulnerado. Cuando salga, y por supuesto, porque fíjense que también tiene a su SMA por encima, que puede actuar como resistencia, ahí nos interesará a José, ¿vale? Pero hasta el momento está muy plano ese, ese petróleo, y cuando el activo está tan plano, no me interesa. Uno que sí tuvo buen movimiento hoy fue CatGen. Marcó la cola de piso, ok, marca cola de piso. Bueno, aquí marcó una buena entrada, creo que fue el único que marcó una muy buena entrada. Cola de piso, ¿vale? Se entra al cierre de la vela. Listo, a ver, la vela abrió acá, exactamente. Abrió por acá, se abrió por acá, listo. Sí, iría en un 2 a 1, por supuesto, con un muy buen espacio. Estaríamos hablando de un 200%, yo me estoy acostumbrando al lenguaje de acciones y opciones sobre acciones, ¿no? Uno no dice 2 a 1, sino 200%, 300% y así. Listo, pero se ve muy bien. El tema es que, sí, no, se ve bien. Se puede seguir al alza completamente. Ahora, el tema es que el dólar canadiense rebote, que me gustaría mucho más. Si rebota, buscaría la compra en dólar canadiense. Eurolibra, claro que sí, Luis. En H4. Ah, bueno, ya está rompiendo esa P. Interesante, interesante con la ruptura, pero es que en H1 está tan enrangada. Muy enrangado el activo, sucio en H1. Bueno, no está tan sucio ni siquiera, es que está muy enrangado. Tendría que salir del rango, ¿no? Y yo creo que este activo sería interesante operarlo en temporalidades más pequeñas, pues para que tengas mejor maniobra a la hora de que despegue. Si es que despega, por supuesto. El dólar kiwi no lo había visto Byron, precisamente, gracias por acordarme, creo que este activo ni lo vi hoy. Bueno, sigo esperando el retroceso, al igual que en el australiano, ya la sobrecompra y la extensión en veraz. Se hace cada vez más fuerte. Hola Camilo, buenas noches. ¿El australiano en semanal se ve una tendencia bajista? El australiano en semanal no, lo que pasa es que, mira, pues claramente la tendencia bajista ya se vulneró, ¿sí? Esa tendencia ya se vulneró, ya se, no, ya es, incluso el activo está confirmación de tendencia alcista. Y por supuesto yo quiero venir a buscar compras, me encantaría. Pero para buscar compras necesito que corrija, porque está muy extendido y con la extensión en velas, pues a mí en lo personal no me gusta. O sea, digamos que yo siempre como trader he tenido esa paciencia que muchos traders no tienen. Y es que si el activo sigue, 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 yo no busco la compra hasta que corrija, ¿listo? Muchos traders ya quieren entonces entrar cuando probablemente acaba la fiesta. Claro que sí Luis, vamos al Franco a ver qué hizo hoy, que ayer estaba muy sucio. Franco suizo. Franco suizo. Parece que ya detuvo la caída, pues mega, hiper, super extensión en velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cola de piso después de extensión en velas, ese es el patrón más claro de finalización. Excesivo nivel de sobreventa en H1. No sé, esto ya tiene que subir, ¿no? Ya debería. Acá hay patrón. Hay un mínimo mayor. Se podría negociar así, rompiendo este nivel. Puede que suba muy bien. Fallo de NH. Odio el Franco. Últimamente les he dicho que no me gusta. Pero ya después de tanto, con esa cola de piso, puede que sí esté marcando la finalización, ¿vale? Hola Sebastián, buenas noches. Donal Franco está tomando, formando, pues, para una corrección dentro de esa mega tendencia bajista, Oscar. Pero sí podría subir. Dólar contrapeso mexicano. Por supuesto que sí, Luis. Vámonos al USB-MXN. ¿Dónde está? Acá. Todo el contrapeso mexicano. Uy, no, es que este sí ya rompió. Este sí ya rompió el soporte. Ese sí es el tema, ¿no? Que ya con la ruptura de ese soporte, ya tiene mucha, pero mucha fluidez a la baja. Y no tiene tanta sobreventa. No, este sí puede seguir cayendo. Pero me preocupa de este, la correlación con el CAT, porque entonces puede que el CAT sí, efectivamente, siga cayendo. EuroCAT en H4 para cementa. Creo que ya tengo un euro canadiense, ¿no? Sí, señores, ya lo voy a buscar acá, ¿no? En H4 para... Ah, bien, sí, hay una. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué hermosa cola de finalización con sobrecompra! ¡Osté activo está interesante, Luis! Sí, muy bien identificado. ¡Wow! Sí, me gusta. Me gusta esa cola. En resistencia, extendida en vela, sobrecomprado. Y la cola marca todo. Pues, una forma sería entrarle al mercado con stop loss por acá. Claramente eso es una entrada muy, muy, muy demasiado amplia. Pero podría funcionar. Sí que podría funcionar. O la otra opción, creo que es en 15 minutos. 15 minutos, sí, hay una formación en B. Sería menos mínimos. Y por acá, un stop loss bien definido. Pero me parece que este activo puede caer. El euro canadiense está marcando finalización. Y si uno le traza una línea de tendencia... Acá, sí, ya la rompió. Ya la rompió. Esto se puede caer. Este activo se puede caer perfectamente. Nueva Zelanda, el dólar necesita corrección para buscar las compras. ¿Listo? Sí, así es David, está haciendo una hermosa B. Este activo está interesante. Hay dos... ¿A mí saben qué me gustaría hacer? Buscar la venta en euro dólar o en euro canadiense, por ejemplo. Y buscar, por ejemplo, una compra en... Es que el franco suizo... Es tan, pero tan sucio. Pero creo que sí, al menos que de un 2 a 1. Probablemente de un 2 a 1, ¿no? Seguramente dará el 2 a 1. A ver, miramos acá. A mí me parece que ese euro... Si falla en los máximos, debería caer. Al menos... Y también podría dar un 2 a 1 fácilmente. Y probablemente fallen esos máximos. Es que ya la sobrecompra es... Es que ya es... O es que es otro nivel. Esto ya... Miren esa mega, super, hiper extensión. Quiero ver ese en semanal. Una cosa. Bien. Fíjense algo. Acá hay una resistencia que yo no marqué. Sí, señores. Acá. Incluso esta resistencia la podemos poner por acá. Y por supuesto, esa resistencia... Miren estos picos. 1, 2, 3. Nos ayudan a invitar que en ese punto el activo pueda retroceder. Euro australiano en H4 también posible venta. Euro australiano creo que también lo tengo. Euro australiano. Sí, señores. Ay, ya me volvió el jean. Esto se me va a ver daño. Euro australiano. Este pues... Sí, pareciera que quiere. Pero me gusta más el euro canadiense. Si tuviera que escoger entre uno de los dos. Me quedaría con el euro canadiense. Porque por supuesto tenemos el patrón claro. Cola de techo. Formación en B. En el 15 minutos. Este se ve muy bien. Ese euro canadiense. La verdad que sí. Me gusta. Me gusta de pronto ponerle un poquito el stop. No, sí está bien. Tal vez la entrada... Un segundo. La entrada un poco más abajo. ¿Listo? Para evitar temas de volatilidad. Miremos esto cómo se ve en H1. Sí. Me parece que está perfecta la entrada ahí. Igual tiene muy buen espacio. Voy a dejarlo en 15 minutos acá. ¿Vale? Se ve muy bien. Se ve muy bien ese euro canadiense. Tal vez está este con el euro dólar y el dólar franco. Podrían ser trades. Por supuesto no hay que ejecutar los tres. Sino uno o dos máximo. Australiano Yen. Que después de esa mega caída. Bueno. No ha roto la B. Sigue haciendo la B. No se habría activado la operación. Entonces seguimos pendientes. Sigue en ruptura de línea de tendencia. Si cae por debajo de los mínimos es corto. Habrá que esperar si va a caer por debajo de los mínimos. Eurofranco. Eurofranco no me gusta para nada. Libra australiana. Libra australiana no me interesaba a mí. Rompió la línea de tendencia bajista. Se ve al cista pero muy quieto. Este activo sería interesante negociarlo. ¿Saben dónde? En 15 minutos. 15 minutos tiene un hombro cabeza a hombro. Pero una compra en 15 minutos. Yo creo que sería interesante. Porque en una hora veo que se está moviendo muy muy lento. Y eso no. Se podría operar en una hora. Sí por supuesto Richard. Pero pues en 15 minutos tienes el patrón más claro. Pero claro que sí. Euro Yen testeando resistencias. Si el euro yo creo que ya se le viene la corrección. Venga miramos euro neuzelandés. Es que el euro ya empezó a sufrir. El euro. Bueno es que el dólar. El tema es que el dólar está demasiado debil. Pero el euro sí ya empezó a sufrir. Porque fíjense que contra Kiwi está cayendo. Contra Yen está cayendo. Contra Yen no tanto. Contra Canadien se contra los demás. Está cayendo. Este me gusta. Bueno no tiene tanto spread. Si en 15 minutos se ve tan pequeño el spread. Está perfecto. Me parece bien. Me parece bien. Este podría servir. ¿Sabes? EuroCAD no aguantará hasta Americana. Dice David. Parece que no. Pues según 15 minutos. Y la cola de techo H4. Y la ruptura de línea de tendencia. Pareciera que no quiere aguantar. El tema es que obviamente trasnochar. Para una operación. Yo hoy por ejemplo estoy muerto. Imposible. No me daría. No me dan los ojos. No me da la mente. No me da nada. Pero. Pues sería muy interesante. Que se quedara la VEA esta Americana. Por supuesto. ¿Qué más no daría yo? Que el activo me levante. Yo era 6. Y que lo tenga ahí listo para negociar. Sería muy pero muy interesante. Pero pues no lo sabemos. No lo sabemos. Ojalá se quedara. Y si no. Pues la otra sería negociarlo. ¿Vale? Pues venderlo. Pero ya sabemos que en las diferentes sesiones se empiezan. Si tuvieras que escoger. ¿Cuál escogerías? ¿EuroDólar o EuroCAD? Creo que EuroCAD. Sí. Y quedaría con EuroCanadiense. Porque pues. La cola de techo. La formación en B. La ruptura de línea de tendencia. Hay más formaciones. Por supuesto está sobre. Muy sobrecomprado. A ver un momento. Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? No me deja poner nuevo orden. ¿What? No me deja poner nuevo orden acá. ¿Qué pasó? O algo pasó. Algo le pasó a mi MetaTrader. Algo le pasó a mi MetaTrader. Un segundo. Por favor. Les pongo. Dios. ¿Dónde está el calendario económico? Un segundo. Les pongo el calendario. Por acá. Porque quiero. Quiero plantear ya la negociación. ¿Cómo ves dólar yen? ¿Seguirá la caída hasta el 104.232? Sí. Puede que siga cayendo. El tema es que. El tema es que. A ver. Vamos a abrir el MT4 nuevamente. El tema es que. Está muy sobrevendido. Y ya no se pueden buscar más cortos. Con tantas sobreventas. Y es que mañana. La única noticia es la de mañana. Los tipos de interés. Claro que si Wilson. Dame un segundo. Me trascarga mi plataforma. Porque no sé. Porque no me estaba abriendo. La ventana de nuevo orden. Entonces. La cerré. La voy a volver a abrir. A ver si. Ya. Está funcionando. El oro. Pues. El oro. Yo que más quisiera. Que verlo caer. Que verlo corregido. Y debería corregir. El tema es que. Todo. El oro va a estar muy. A la expectativa. De lo que pasa el miércoles. Con la reserva federal. Y claramente. Pues la reunión del. Comité de mercado abierto. Va a estar muy. Pero muy a la expectativa. A ver. Si ya. Es que se me está abriendo. En otra pantalla. Claro. Bueno. Pues con razón. Vamos a ver. Vamos a entrarle a esto. En 1.56. 837. 1.56. 837. ¿Qué? No. Perdón. Estoy haciendo todo al revés. Yo creo que todo. Es una pending order. Y pose el stop. En 1.56. 837. 7. Stop plus en 1.57. 1.57. 1.57. 1.07. Y. El take profit. Vamos a ponerlo. En el 3 a 1. 1.56. 0.27. 0.27. Acá. Vamos a ver. Cuando estoy arriesgando. Porque ni siquiera hice el cálculo. Simplemente lo estoy haciendo. Sí. Está perfecto. 4 dólares con 0.5. Está bien el riesgo. Me gusta este. Y me gustaría entrar en Franco Suizo. Porque de verdad que pareciera de verdad. Incluso aquí podríamos poner el stop plus más apretado. ¿No? Sí. Me gustaría entrar en Franco. El tema es que Franco. Franco cuando quiere ser sucio. Se comporta de una manera tan horriblemente sucia. Una cosa. Hace bastante que no rebota fuerte al alza. Lleva rato, rato. Pero bueno. Sí. Me gusta el euro canadiense. Y así es. David. El Franco es traicionero. XTI en diario está respetando la línea de MDA 200. Sí. Pero sigue en consolidación alcista. ¿Vale? Master. ¿Qué opinas del Bitcoin? Un movimiento interesante. Ah. Por ahí me habían dicho eso. ¿No? Un segundo. Lo revisamos acá. ¿Vale? Acá. BTC. USB. BTC. BTC. A ver qué hice porque yo no lo he visto. Vamos al futuro. El futuro del Bitcoin. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Le faltan 200 pips para llegar al 2000 al oro. Está en 1978. Dios santo. Brutal. 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 Brutal es. De verdad. Su majestad el oro volvió a ser su majestad el oro. Bitcoin. Uf. Fuerte. ¿No? Rompió acá. A ver. ¿Qué pasó? Y de tendencia. ¿Qué no la dibuja, chico? Ya. Por acá. Acá marco la entrada. El tema es que rompió con gap. Ese es el tema. A ver. Miramos en H4. Sí, estuvo muy interesante ese movimiento. Pero es que, bueno, aquí marcó un patróncito pequeño. Pero bueno. Sí, puede seguir subiendo. Ese gap. El tema es que, ven, miramos en semanal. A ver. Proxima recién. Está en resistencia, ¿no? Está en resistencia. Ojo. Ojo ahí. Pero sí desarrollo el mínimo mayor con buena ruptura. Oye. Yo me acuerdo el platino. Me lo habían pedido mucho. Que estábamos esperando una ruptura. Vamos a ver si se dio al fin. Nos dice, Lenny, te quedaste 50. No, no, no. Es que estaba abriendo la... Esto, el... Bueno, esta cosa. Estaba abriendo en otra ventana. Porque como yo tengo varias pantallas. No tengo ni idea por qué se abrió en otra. Ventana. ¿Qué iba a hacer yo? Iba a ver el platino, ¿no? El platino. Un segundo. Futuros de platino que me lo habían preguntado. Libra franco la entrada. Un segundo. Libra franco. Uf, está cerca. Acá. Es que no me gusta, derribar franco, el spread. Tiene bastante spread hasta ahora. Y no me gusta negociar cuando el activo tiene tanto spread. Pero se ve muy bien. Se ve interesante. ¿Qué tan cierto es que los gaps tienen que cerrar en un 90% de las veces? Eso es falso, Luis. La verdad que eso sí no... Eso es falso. Los gaps muchas veces simplemente no cierran. Y pues yo creo que esa estadística está mal. Hay gaps que nunca en la historia han cerrado. Futuros platino. ¿Quién era? Marvin. Si estás por ahí, Marvin. No sé cómo te habrá ido con el platino. Hasta ahora lo vamos a revisar. Pero, vamos a ver. Vamos a ver si es que me carga porque ya empezó investing con su... Yo no sé, a veces empieza a ponerse tan... No sé, como que no muestra. A ver si lo puedo analizar en diario. Pero sí rompió. Rompió el platino. Sí rompió. Es que esa ruptura de línea de tendencia en diario es la entrada perfecta para mí. Fíjense. Entonces, con Marvin. Dijimos con Marvin. A ver. Habían entonces... Le habíamos trazado una línea de tendencia. No me acuerdo si era por acá. Si era por acá. Fíjense que hubo entonces doble entrada. En plena ruptura. O entrada, por supuesto. Y en el pullback. La línea de tendencia. Y fíjense. ¡Wow! Qué hermoso. Hermoso. Algo similar al paladio. Vamos a ver si en H4 lo podemos ver mejor. Miren. Entonces, rompe. Aquí con patrón. Sube un poco. Después vuelve y cae. Y después se va al alza. De manera maravillosa ese platino. El dólar yen. Pues deberían corregir. O sea, deberían, por supuesto, las divisas empezar. El dólar, por ejemplo, empezar una corrección alcista. En dólar yen. En dólar franco. ¿Vale? En dólar franco pareciera que la quiere dar. Y por supuesto también en dólar contra dólar canadiense. Pero esto yo creo que más bien, ¿saben qué? Voy a dejar esa operación. Y más bien estos los reviso para la decisión americana. El spread. Vale, mira. Entonces, por ejemplo. Te voy a poner. ¿Cuál era el libra franco? Entonces, das clic derecho. Propiedades. Te vas a común. Y le pones mostrar la línea ASC. La línea ASC es la línea que te marca el spread. Y te das cuenta cuando yo abro el gráfico. Aparece la línea de precio. Que es esta línea azul. Y esta línea roja. Esta es la diferencia entre las dos. Son los puntos de spread. ¿Listo? Cuando no hay spread. Cuando casi no hay. Por ejemplo, te voy a mostrar este activo. El dólar yen. Que estamos en su plena sesión asiática. Puedes darle zoom y ves que no aparece una línea roja. Bien. Porque el spread es tan bajito que no se ve. ¿Listo? Ese es el famoso spread. Bien. ¿Qué nos faltó por revisar? Creo que ya revisamos todo, ¿no? Australiano yen. Ya lo revisamos. Sí, sí, sí. Libra austral. Creo que me faltó. Fue australiano contra neozelandés. Que este nunca es nada. Sí, ¿no? No me gusta todavía. Aunque bueno, aquí ya rompió y podría subir. Bueno, no, mentiras. Está interesante. Está interesante porque fíjense que aquí ya rompió la línea de tendencia. Se aporta el gap. No ha hecho nada después del gap. Pero con un buen patrón alcista, creo que esto podría desarrollar ese mínimo mayor. Por el contrario, está interesante este australiano o neozelandés. Ya lo iba a evadir. Y no, señores, que me gusta. Y de resto, sí, ya lo avisamos todos. Eurocat cayendo fuerte. Eurocat contra canadiense. Sí, ya empezó ahí a caer. Pues el canadiense está muy fuerte. Vamos a ver si nos da un buen trade. Esperemos que sí. Con esa cola de techo se ve interesante. Se ve interesante. Euroneozelandés cayendo fuerte. Nasdaq, no, José. Vimos otros. Vimos el Standard & Poor's. El Nasdaq, bueno, sí, se recuperó como era normal en plena media móvil de 200. Yo creo que, vamos a ver el Dow Jones. No, yo creo que sí, ya salieron de la lateralidad. Listo, perfecto. Yo creo que mañana vamos a tener índices bien fuertes. Así que preparados porque puede que podamos operar índices interesantes. Listo. Pues ya está 20 dólares de los 2.000, según me dicen acá, Óscar. Sí, así es, a menos. Está a 17. ¿Qué? Ah, sí, a 17 dólares de los... De los... De llegar a los 2.000 dólares la onza. Muchas gracias, Tom Crack del Trading. Feliz noche, Crack, claro que sí, Luis. Con muchísimo gusto y gracias por esos comentarios. Señores, un placer haber estado con ustedes. Sí, ese fue mi análisis de mercado. Muy pendientes entonces. De mañana va a estar interesante el mercado. Les mando un gran abrazo. Bien. Pásenla increíble. Vamos a ver. Esperemos que el EuroCat se dé perfecto. Que el dólar suba. Ya necesita esa corrección. Listo. Un placer como siempre estar con ustedes. Nos vemos mañana en una sesión de psicología del trading a las 7.30 pm. Listo. Muy buenas noches, Luis. Y con muchísimo gusto. Y claro que sí, Álvaro, Enrique. Saludos para ti también, Hendrix. Gracias a ti también por haber participado. José. Claro que sí, Camilo. Que descanses tú también. Y así será, Denise. Mañana psicología. Daniel. Claro que sí. Feliz noche. Gracias, Rafa. Lo mismo. Que descansen y mañana tengan un día excelente con muchos, muchos pips. ¿Listo? Fíjense mucho. Con gusto, Camilo y Diego. Chao, chao. No. 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 Gracias.